Humberto Celarriaga Desde colegio yo dibujaba las carpetas, siempre me acuerdo que me arrepentían por eso, dibujaba los cuadernos. Me creé un método para ser creativo, que era no parar de dibujar, dibujar, dibujar y rellenar todo de color. Así si era cuadraditos, circulitos, triángulos, no tenía que parar. Mi nombre es Humberto Celarriaga, soy licenciado en comunicaciones, artista visual. El arte para mí es como mi esencia. Todos los días pienso en arte, sueño con arte, veo arte, lo que permite que yo vea el arte como una forma de vida, como un núcleo que gira alrededor mío y yo giro alrededor de él. Me gusta ver los paisajes, sentir las olas del mar, escuchar el sonido del agua caer entre las rocas, o el sonido del viento en los árboles. Para Cuna Expressions he preparado una colección que yo la denomino particularmente Caminata, inspirada en la costa norte del Perú. Y estos hermosos dibujos se han convertido también en hermosas pashminas del Paca y Seda. El artista siente ese esfuerzo que ha hecho y que ese esfuerzo se vea materializado. Es de verdad que es una de las mejores cosas que me ha podido suceder. Creo que hay un antes y un después de Humberto Saldarrea a partir de esta colección de Cuna. Agradezco infinitamente a Cuna por la oportunidad que me brindan y les deseo todos los éxitos correspondientes en esta nueva colección.